Mi nombre es Sol Cejas, hoy les voy a preparar un cóctel, cuatro estaciones. Vamos a utilizar pineral, un aperitivo, dos onzas, pulpa de naná, vamos a usar dos onzas también, jugo de limón, media onza, almíbar de canela, media onza, y ahora es el momento de batir. Y vamos a servirlo, y ahora vamos con la decoración, tenemos unas ananadas y secadas, y tenemos menta. Cuatro estaciones para ustedes.